Buenos días a todos. Hicimos un cambio en las presentaciones, sobre todo para que se pudieran ir a quirófano el doctor Sinagra. Entonces, vamos a devolvernos un poco en los conceptos básicos de cirugía guiada por fluorescencia. Pareciera a veces que es una cirugía o una tecnología lejana, pero realmente es bastante cercana, fácil de implementar y realmente muy intuitiva que nos permite generar una pasión rápida por la utilización de esta tecnología. Si nosotros nos guiamos por lo que está pasando en el mundo y decir, bueno, me debería de interesar la cirugía guiada por fluorescencia o no, si nosotros hacemos una búsqueda, claramente hay mayor cantidad de procedimientos que se realizan con cirugía guiada por fluorescencia y eso lo podemos evidenciar en cualquier búsqueda que hagamos. La razón por qué una tecnología que existe hace mucho tiempo ha tomado tal relevancia va de la mano con el desarrollo tecnológico que permite utilizar la fluorescencia en cirugía mínimamente invasiva. Realmente los componentes de lo que necesitamos para implementar esta tecnología en nuestro hospital es primero que todo un colorante, un tinte que es el ICG. Hay otros que se utilizan para hacer cirugía guiada por fluorescencia, pero más del 60% de los procedimientos con fluorescencia se hacen con ICG o con verde indocianina. Para que el verde indocianina pueda emitir esa fluorescencia que vimos en las imágenes de los videos del doctor Sinagra, necesitamos una fuente de luz cercana a infrarrojo y por conclusión lo que necesitamos es un equipo que integre esta fuente de luz con la traducción a imágenes y la emisión de la fluorescencia del verde indocianina a un monitor y que nosotros podamos entonces hacer nuestros procedimientos. Hay dos maneras de ver la fluorescencia con color y en modo monocromático. Con color probablemente de preferencia para el ojo humano podemos verlo más fácilmente en verde, aunque también hay equipos que tienen colores azul y puede haber también una gama de naranja, violeta que puedan ser la imagen que tengamos en el monitor. La idea en los equipos más recientes es que este verde se va a sobreponer a los tejidos y esto permite, como en la imagen que tienen ustedes con verde, que podamos ver las estructuras que no están brillando, continuar con nuestro procedimiento quirúrgico. El modo monocromático nos permite ver un dibujo más preciso de los vasos sanguíneos. Probablemente yo creo que es el método de elección para evaluar perfusión tisular. Tiene el inconveniente que definitivamente podemos pasar el modo del monitor a modo monocromático, pero tenemos que regresar al modo de luz blanca para continuar con el procedimiento quirúrgico. En cuanto al ICG como tal, es hidrosoluble, realmente rápidamente una vez se aplica y de forma intravenosa se une a las proteínas plasmáticas, va a pasar por el hígado, no va a cambiar su estructura y se elimina por bilis. De tal manera que es una de las utilidades más importantes y de su uso más frecuente, el que nos permite ver una vía biliar completamente fluorescente en un tiempo relativamente corto después de la aplicación del verde indocianina. Siempre es importante que tengamos en consideración particularidades de los pacientes como alergia a medios yodados, alergia a crustáceos, pacientes con hipertiroidismo clínico y en embarazadas. No hay una contraindicación total para embarazadas, pero hay muy pocas publicaciones en las cuales se ha utilizado y no ha tenido ninguna consecuencia negativa ni para la mamá ni para el producto. Sin embargo, siempre tener cautela como en cualquier caso que vayamos a hacer cirugía o aplicar alguna tinción en pacientes embarazadas. El por qué se considera ideal, además de todas las características que acabo de mencionar, tiene una vida corta, rápida y además tiene la ventaja que puede ser utilizado de diferentes formas. Lo podemos utilizar intravenoso, intradérmico, peritumoral, en forma submucosa, por ejemplo, para cáncer gástrico. Entonces, tenemos gran versatilidad en la manera en que podemos utilizar el verde indocianina. La preparación es bastante sencilla, cada vez más, aunque se use la preparación tradicional, hay más diluciones, sobre todo porque se ha llegado a la conclusión que con menos verde y con el avance tecnológico de los equipos, ocupamos menor cantidad de ICG para tener una fluorescencia adecuada. Pero en términos generales, la preparación tradicional, estándar y a la cual se refiere en las dosis de la página de ISFGS es el frasco que tiene 25 miligramos de verde indocianina con 10C de agua estéril. Lo ideal es agua estéril, no solución fisiológica, aunque podría diluirse, pero hay más riesgo de que pueda precipitarse el verde. Te voy a invitar a que te quedes conmigo acá, nos sentamos y te voy a interrumpir por, yo calculo que van a ser unos 15 minutos, el doctor Alemán está en cirugía ahora y va a hacer una colesistectomía, así que te quedas conmigo y lo moderamos juntos, ¿sí? Acá estamos con la doctora Carrasquilla. ¿Me puedes escuchar ahora? Julio, ¿nos escuchas? Ah, ahí te vemos. Perfecto. Perfecto. Todo muy bien. Te vemos y te... Bueno, adelante. Pueden operar que acá los vemos y los escuchamos. Sí, perfecto. Te vemos y te escuchamos. Adelante con la cirugía. Si puede mostrar... Disculpe, profesor, yo no sé si me llamo eso, pero yo no escucho lo que le hago en fin. Entonces, yo no le pido a conocer, a ver si me llamo a ponerle la razón. Me escucho. Bueno, buenos días. Según mi atención. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya está acá, vamos a la transmisión en vivo, en cuanto a la inspectoría, nos da la necesidad, que también nos saluda, que está pasando el traidor de santo elevado, que está aproximadamente a los 60 kilos, que ya está trabajando la gente en una inspección, a todos los que nos van a estar en los sociéticos, pero de nuevo, en el seminario, y también nos salen 45 minutos o una hora antes de la garantía. Como ya me iba a tratar de la garantía, les estoy explicando, es una forma de una cosa diferente, la visión es de acción rápida, y el tratamiento, ustedes la quieren ver cuantas veces quieran. Esto es obra, este es un equipo de marca hecho, gracias a los servicios teóricos por el apoyo, gracias a los diputados de la AYAMP, y por el apoyo también, nos están vendiendo toda la posibilidad de poder hacer esto en vivo. También, si están viendo, acatóricamente acá no se distingue lo que sería el tolero, acatóricamente si vemos el conducto cístico, suponemos que la teoría cística aquí en acá, ya que este es el primer paso para hacer la colectividad segura, es verificar en el secreto el paso o en algo, porque ahí es donde va a ocurrir nuestro tolero. Luego de eso hay una tracción en el ambiente, y podemos ya poner la tensión de dentro, por... Y automáticamente, de repente empezamos a ver este imagen, que como ven, está muy concentrado en el hígado, porque es menos de una hora que se lo pusimos, y entonces el hígado está siendo metabolizado por el hígado, pero ya tienen una función de expresión, con la cual podemos ver perfectamente, y ya han recorrido el tolero, y ya tenemos el recorrido en el hígado, de la necesidad del conducto cístico, en el hígado porque viene ahí detrás, y vamos a empezar con la distinción, que es una pequeña distinción, del ligamento de pato, del ligamento, digo, de manera, del citario. Vamos a ponerla a la anatomía, es importantísimo, quien le ayude a los alumnos, para hacer una sentida segura y bien guiada, hoy tenemos la colaboración del profesor Ejido Michal, y lo he acabado conmigo desde hace 20 años, prácticamente es de mano derecha, es mucho que se diga también, plaza, y la alta, que está todo el rato también con nosotros, es importante tener una necesidad actual, ya que la distinción final, en esta actividad, creo que es lo mejor que podemos tener, mientras más se dedicaba a la meta de distinción, mucho mejor, que vamos a ver las estructuras, y como les decía, ahorita está, luego de un grupo de gestión, desde enero, ya tenemos una imagen más grande, que sería el doctor Colón. Doctor Alemán, ¿me escucha? Doctor Alemán. Julio, ¿nos puedes escuchar? Julio, ¿nos puedes escuchar? ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y bueno, la transmisión es más interesante , oye. Bueno, pues ustedes saben que la imagen monoflomática de tanto y negro es la mejor. Gracias. 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 Muchas gracias, Dr. Alemán, por la excelente demostración de cómo se puede usar el verdinedocianina para una colociografía intraoperatoria, lo cual nosotros usamos de rutina. Así que, si podemos pasar otra vez a la diapositiva, a la proyección de la doctora Carrasquilla, por favor. Ana. Continuamos. Y luego, entonces, de esta preparación usual, cuando lo aplicamos en forma intravenosa, lo ideal es después colocar un bolo de solución fisiológica para que no se vaya a quedar todo ese verde en la conexión del suero y que tengamos una fluorescencia bastante rápida. Ahora, efectos adversos, aún los menos frecuentes son realmente muy, muy raros que se presenten en menos de 0.15% de los pacientes. Puede haber prurito, disnea y los más graves son realmente menos del 0.05% que pueden incluir hiperreactividad bronquial, laringoespasmo y arresto cardíaco, pero realmente es un fármaco muy, muy seguro que realmente no tenemos casos de complicaciones al utilizar verde endocianina de forma rutinaria. En cuanto a los equipos, hay diferentes plataformas. Fueron aprobadas la primera a principios de los 2000 por la FDA y la evolución de estos equipos ha sido vertiginosa y cada vez más tienen una mayor sensibilidad a la fluorescencia, es decir, que con un equipo y con menos cantidad de verde endocianina vamos a lograr captar una mejor imagen. Nos da la opción de tener imágenes superpuestas, como vimos en la cirugía del doctor Alemán, que continuamos nuestra cirugía sin ningún conflicto. Y además, cada vez más fácil tener equipos portátiles para hacer cirugía abierta de una manera tan precisa como podemos hacer con los equipos de la paroscopía y los lentes de la paroscopía que incluyen luz cercana a infrarrojo. Ahora, ¿por qué deberíamos de querer utilizar el verde endocianina? Porque nos permite ver lo invisible y de tal manera que si nosotros vemos lo que normalmente no podemos ver, vamos a hacer una mejor cirugía. Entonces, no solo la podemos utilizar para identificar estructuras como en una colangiografía que acabamos de ver, para tener acceso más fácil y una disección más precisa, como en ganglio sentinela, como presentó el doctor Sinagra, sino que también nos permite ver la perfusión tisular del tejido que nosotros querramos evaluar en tiempo real. Llámese un colon, un estómago, un flap, no solo en cirugía reconstructiva, sino también cuando se hacen hernioplastías y reconstrucciones, por ejemplo, de pared abdominal en hernias ventrales. Entonces, nos da una gran variedad de procedimientos en las cuales vamos a ver algo que antes no podíamos ver. Entonces, es una cirugía más precisa y una cirugía muchísimo más segura. Como todo en la vida, tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que aunque pueda parecer que inicialmente el costo de una cirugía guiada por fluorescencia es mayor, realmente es un costo que puede subsanarse con las ventajas que nos da, nos ahorra tiempo quirúrgico, nos hace una cirugía más precisa. Entonces, tenemos menos complicaciones, menos estancia hospitalaria, menos tiempo en quirófano. Entonces, todo eso hace que el costo al final tenga un impacto de menor costo. No necesita radiación, no necesitamos, aparte de la torre, de la paroscopía y el ICG, no necesitamos ningún otro personal que maneje el verde indiocianina y la fluorescencia. Y sobre todo, nos da información en tiempo real. Desventajas. Aunque los equipos se han desarrollado muchísimo más recientemente, la penetración que nos da la imagen de la fluorescencia es hasta un centímetro en la profundidad del tejido. Todavía la interpretación para la mayoría de los equipos que nosotros tenemos al alcance es una interpretación cualitativa. Sin embargo, a medida que se va usando, se aprende a interpretar muchísimo más fácilmente qué tan fluorescente queremos ver los tejidos o podemos tener tip and tricks que nos permitan comparar un tejido que estamos 100% seguros, que es un tejido bien perfundido, versus en donde estamos evaluando, por ejemplo, la perfusión tisular, que para poder hacer la cuantitativa todavía se requiere un software y eso obviamente va a tener un costo adicional, pero yo creo que las ventajas sobrepasan las desventajas en cirugía guiada por fluorescencia. En cirugía colorrectal lo que voy a hacer es una pequeña pincelada de las utilidades más frecuentes y con eso yo creo que van a quedar realmente apasionados por tratar de implementar esta tecnología en sus servicios. Para cirugía de colon, uno de los estudios que probablemente es referencia, aunque ya hay muchísimas publicaciones al respecto, es el Pilar 2, en el cual lo que hicieron fue determinar el sitio donde normalmente el cirujano hace la sección de M-Colon izquierdo y hacer la comparación de ese sitio que se marcó con la información que daba la cirugía guiada por fluorescencia, es decir, hasta dónde se veía ese colon verde y dónde ya no teníamos perfusión adecuada. En 11 de los pacientes, el punto que había escogido el cirujano y el punto de adecuada perfusión tisular que había identificado el verde endocianina eran diferentes. Entonces, el cirujano había puesto un punto más distal donde la perfusión no era tan adecuada. Entonces, al corregir este punto, por lo menos quitamos el factor isquemia, que yo creo que es muy relevante en cuanto al desarrollo de las fístulas, y en el seguimiento posoperatorio, aunque sí hubo leaks dentro de los pacientes incluidos en este estudio, particularmente en los pacientes en los cuales hizo un cambio de conducta, no se presentó un leak. Entonces, tenemos ahí un check de por qué deberíamos utilizarlo en cirugía colorectal. En colesistectomía, ya vimos la cirugía que hizo el doctor Alemán. Yo creo que nos ahorra tiempo, nos permite identificar estructuras más fácilmente, incluso antes de que se empiece la disección. Es igualmente útil en procesos inflamatorios, en los cuales realmente a veces no tenemos ni pies ni cabeza donde podría estar la viabilidad y nos permite ver fluorescencia, aunque requiere un poquito más de disección, pero nos da una seguridad y un punto de referencia de decir, bueno, esta área fluorescente es el trayecto del hepático común. Nos permite también utilizarlo como una herramienta de enseñanza, así que de todas, todas, también le ponemos un check a utilizarlo rutinariamente como una colangiografía fluorescente. En cuanto a identificación de ureteros, este artículo fue publicado por el doctor Homero, que es el past president de ISFGS de Latinoamérica, y la utilidad que encontraron es que podemos tener un uretero fluorescente durante todo el desarrollo de la cirugía, ya sea por cáncer, ya sea por enfermedad diverticular complicada, enfermedad ginecológica y cirugías pélvicas. Tiene la desventaja, comillas, que hay que hacer una cistoscopía y colocar un catéter en el uretero para la instalación del verde indocianina. Sin embargo, tiene el beneficio que el verde indocianina se adhiere al urotelio en el uretero, entonces vamos a tener un uretero que brilla durante muchas horas y no vamos a tener el inconveniente de dejar a un paciente con un catéter doble J o en el posoperatorio tener que quitar el catéter recto que se dejó. Veo al doctor Rosenthal sospechosamente caminar. Doctor Alemán. Gracias. 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 Doctor Alemán, ¿ahí no se escucha? Sí, les escucho. Ya terminamos la colestectomía, solo falta que tengan imagen. La última parte de una cirugía segura en colestectomía guiada por fluorescencia es la verificación del lecho hepático para ver si no tienen fugas, canalículos. Es bien raro verlo, pero con esto es muy fácil localizarlo. Julio, ¿no podemos ver la imagen interna? Sí, ahorita vamos a ver la imagen interna. Raúl, perdóname. Ok, mientras nos pueden colocar la imagen interna, ¿usted usa verde e indocianina en todas sus colestectomías? No, quiero ver la imagen interna. Doctor Alemán. No tiene ninguna zona brillante donde simule ser una excreción de un canalículo, pero sí verificamos muy bien la existencia de nuestro conducto coleoco, nuestro conducto cístico que está clipado y en esta parte ya vemos el conducto hepático con la bifurcación del hepático derecho acá y el hepático izquierdo, supongo que debe ir por acá. Habría que hacer un poquito más de sección. Este es nuestro clip de la ligadura del conducto cístico, de la arteria cística y podemos ver la estructura anatómica del hígado en perfecto estado. Allá vemos en el fondo la vesícula ya retirada y el lóbulo izquierdo del hígado en muy buenas condiciones sin aparentemente ninguna masa. Agradezco mucho la transmisión. Los dejo ya para el conjunto del programa. Gracias. Buen día. Muchísimas gracias, doctor Alemán. Me dice cuando. ¿Lo cortamos? Lo dejamos así. Ok. Podemos volver a cambiar a la atropellada e intermitente presentación. Ok. Volvamos entonces a los ureteros y les decía que tiene la ventaja que por lo menos nos evitamos un paso extra en el posoperatorio del paciente, ya sea retirar el catéter recto, que igual se puede retirar con la sonda Foley, o en el caso que no se hiciera con un catéter recto y que se le colocara un catéter doble J y se le tuviera que dejar. Entonces, tiene la ventaja de que no tenemos que hacer ningún procedimiento extra, someter al paciente a igual, a una cistoscopía para retiro de catéter, aunque sea una cirugía, un procedimiento rápido. Nos evitamos todo esto cuando usamos la fluorescencia para dejar el uretero fluorescente e identificado para procedimientos pélvicos. En ganglio sentinela, ya esto llueve sobre mojado, pero realmente es importante que sepan que, por ejemplo, yo no soy oncóloga, soy cirujano general, pero trabajo con un cirujano oncólogo en Costa Rica y es bastante intuitivo, bastante fácil de identificar las estructuras. Yo creo que el usar el verde endocianina permite tener una secuencia y un orden cuando se quieren identificar los conductos linfáticos y encontrar el stop que describió el doctor Sinagra, que vemos en la imagen inferior derecha. Así que yo creo que es supremamente valioso también para este procedimiento. Así que agregamos un procedimiento más a la lista de las utilidades de cirugía agrada por fluorescencia. En cuanto a tumores sólidos en hígado, los tumores en hígado tienen la particularidad que el verde endocianina se queda atrapado dentro del tumor. Parte puede ser por el comportamiento celular del tumor, pero por el momento la razón de por qué los tumores hepáticos quedan brillando es porque los canalículos biliares van a estar comprimidos dentro de las células tumorales. En los casos de tumores hepáticos, la aplicación es diferente, no la hacemos en el preoperatorio, no la hacemos en preanestesia 45 minutos antes, sino que toca hacerla el día anterior para que nosotros realmente tengamos un hígado que ya lavó completamente el hígado sano, toda la fluorescencia, todo el verde endocianina y quede atrapado nada más en las lesiones tumorales. Lo mismo aplica para cirugía por metástasis colorectales, con la ventaja además que en metástasis colorectales nos permite identificar lesiones que tal vez por imágenes preoperatorias no se habían identificado. O sea que ahí tenemos una razón más. También por ejemplo en cirugía de resección hepática puede servirnos para delimitar dónde tenemos tejido perfundido y no. Esas son técnicas un poquito más complejas, pero los hepatobiliares realmente tienen una gran ayuda pudiendo demarcar dónde es el límite de sección de un tejido bien perfundido a uno no perfundido cuando están planeando cirugías de resección hepática. En cuanto a los tumores renales, todavía ahí el verde endocianina necesita un poquito más de investigación y probablemente de determinar cómo es que se comporta el verde endocianina en los tumores renales. En términos generales, los nefromas o los tumores de células craras no van a captar el verde endocianina y esa es la imagen que tenemos. Ese es un caso que hicimos en Costa Rica. Vemos que lo verde es el lecho renal que está completamente fluorescente y la lesión que era en la corteza no tenía fluorescencia. Sin embargo, hace como dos meses hicimos otro caso y en este particular paciente el tumor captó el verde endocianina y tenía fluorescencia. Entonces, la sorpresa es que, bueno, este es el tumor ex vivo, completamente fluorescente. Entonces, se nos derrumbó un poquito la teoría de que los tumores eran hipoflorescentes y resulta ser que el de arriba, el de la primera imagen, es un cáncer de células claras y la imagen que sí captó verde endocianina es un adenoma. Entonces, vemos que probablemente hay un comportamiento diferente entre patología benigna y patología maligna en cuanto a tumores y fluorescencia y verde endocianina, pero se requiere más investigación. Esos son dos casos que hemos hecho en Costa Rica. En cuanto a paratiroides, sin duda alguna vamos a tener una exposición más adelante. No sólo la fluorescencia y el estudio y el desarrollo de la tecnología ha permitido identificar dónde podemos utilizar la fluorescencia como tal, con un fluoróforo como es el verde endocianina, sino que ha permitido descubrir cosas diferentes de tejidos que autoflorecen, es decir, que por sí solo, sin necesidad de un fluoróforo, van a florecer y es el caso de las paratiroides. En todo caso, la misión de utilizar fluorescencia es minimizar las complicaciones y hacer cirugías más precisas. En este caso, el punto final de la autofluorescencia es evitar lesionar las paratiroides en una tiroidectomía, por consecuencia tener menos hipocalcemia en el posoperatorio, lo cual se ha demostrado en gran cantidad de estudios. Algo muchísimo más reciente, que también dijeron, bueno, veamos qué más autoflorece. Los nervios tienen autofluorescencia. Más adelante vamos a tener al doctor Deep, autor de esta publicación, para que nos explique muchísimo mejor. Pero qué ventajas y qué maravillas sería, sobre todo en cirugías pélvicas. Imaginémonos una prostatectomía, que yo creo que todos pueden relacionarse, una cirugía rectal, que siempre hay compromiso, una cirugía ginecológica, que hay compromiso de los nervios pélvicos, porque no se pueden visualizar. Tener una herramienta que permite identificar y lesionar la menor cantidad de estructuras nerviosas, o en casos de neurocirugía, hay casos interesantísimos, que los vimos en el Master Class en Argentina, de reconstrucción de nervios, identificación de nervios, o sea, que hacen una diferencia en la vida del paciente. Las conclusiones en cuanto a por qué deberíamos tener fluorescencia. Es realmente fácil de usar, permite realizar cirugías precisas, nos da información en tiempo real, útil en gran cantidad de procedimientos, porque no los nombré todos acá, y realmente es una curva de aprendizaje corta, muy fácilmente uno puede habituarse a identificar lo que florece bien, de lo que no, lo que va rápido, lo que va lento, así que realmente es una maravilla de tecnología y tiene la ventaja que en costo dividamos la inversión en un equipo y la cantidad de especialidades que lo pueden usar. Muchísimas gracias. Música Música Música